La vida, para vivirla a plenitud, requiere estar dispuesto a soltar la seguridad de lo que se tiene para ir tras la manifestación de lo que se quiere. Bienvenidos a tus predicciones express de sorteos RD, la mejor forma de aprender y ganar con las loterías. Iniciamos con el versículo del día, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Este viernes, sábado y domingo tenemos jugada abierta, es tu gran oportunidad de formar parte de nuestro grupo privado. En nuestro grupo privado de jugadores, te damos tres números para jugar solo en la lotería nacional, Ben forma parte del grupo, y juega en grande. Los números recomendados gratis para jugar miércoles 21 y jueves 22 de octubre son, 02, 66, 14, 24, 99. Para tener más efectividad en los números debes compartir este video, es importante que lo hagas y deseas ganar, te deseamos mucha suerte, no te pierdas la jugada privada de hoy, en nuestro grupo de WhatsApp, que Dios te bendiga.